Mi nombre es Germán Escriberos, soy deportista desde acá, de la esquina, me gusta el esquina, me gusta practicar con la espada, con el florete y bueno, me parece una cosa muy bonita porque es orgulloso hacer una competencia delante de un carosín y un barça y muy orgulloso, me dio un poquito de nervio, pero me llené de felicidad y lo es, lo que más me gusta es entrenar a través de entrenación y de juegos panamericanos, pero primero que todo, darles las gracias a Dios por estar aquí en este día tan importante y agradecerle a nuestro gobernador Oscar Oscar Osino y a nuestro gran comisionado Alexander Barra Bueno, gracias al presidente que se pudo hacer esto, gracias al presidente porque fundaste esta escuela de engrima que me encanta, gracias